Música Amigos, amigas, hoy estamos de manteles muy largos porque este personaje es muy difícil de entrevistar además entiende porque obviamente siempre está del otro lado del micrófono del otro lado de la situación es un hombre de radio y desde que tenemos uso de razón los hombres de radio no aparecen en las entrevistas o sea, nunca aparecemos ese era el chiste, ¿no? que tenías que guardar la identidad para que no supieran quién eras bueno, hoy en día con las redes y todo eso bueno, ya es más fácil que todo el mundo ubique quién eres, ¿no? claro obviamente son 30 años de presta 30 años de estar en un proyecto y en un fomento porque no me gusta decirle apoyo más bien es un fomento a un circuito de rock que siempre ha estado marginado inclusive tú eres el único que lo ha defendido en la radio pública con presta o sea, ¿por qué llevarte esa defensa? bueno, es que lo empezamos a defender desde la radio privada originalmente digo, terminamos cayendo a la radio pública defendiendo un proyecto que encasilla a todas las tribus subterráneas realmente el chiste era hacer un programa de rock realmente nacimos haciendo un programa de rock de rock mexicano, de rock nacional de lo que nos gustaba a nosotros pero poco a poco o sea, fuimos aprendiendo de más bandas que estaban surgiendo en aquel momento y hoy en día, bueno, vamos a cumplir 30 años haciendo este espacio y bueno, habrá festejo, por cierto en donde estará invitado también el buen Rafa no, pues no, muchas gracias ahorita platicamos de eso me gustaría también saber un poco de todo lo que has visto o sea, porque además también en algún momento nos tocó que estas tocadas eran en lugares paupérrimisísimos y ahorita de alguna forma, bueno, pues se ha mejorado un poco la condición o tú cómo lo ves, o sea, si ha evolucionado, ¿no? bueno, o sea, han ido evolucionando los lugares digo, ha sido muy difícil, como bien comentas este rock mexicano, el rock de nosotros el rock que se hace cada semana ha sido marginado por los medios ¿no? o sea, tristemente hoy en día la gente habla de ser inclusivo de ser incluyente y el rock mexicano siempre lo hacen a un lado en los festivales ¿no? en las estaciones de radio en los canales de televisión entonces nosotros somos un espacio que ha crecido apoyando este movimiento viniendo a las tocadas ¿no? a estos lugares que antes se les llamaba hoyos funkys bueno, hoy son los hoyos funkys modernos estos ¿no? y los seguimos apoyando porque creemos en el movimiento oye, y por ejemplo tu defensa en la radio o sea, porque además sí me consta que sí has hecho esa defensa de que no te saquen del aire o sea, porque sí ha habido intentos obvios de que también te saquen del aire ah, bueno, hemos aguantado varios recortes al menos en la radio pública y en varios lugares tuvimos la mala suerte de que cortaran la estación pero nosotros siempre seguíamos trabajando y tratamos de llegar a la radio pública que en aquel momento era órbita llegamos originalmente a órbita y nos seguimos con Reactor que tiene ya, cumple 20 años bueno, y estamos trabajando luchando porque el programa siga ¿no? el tiempo que se pueda tú que estás adentro del radio o sea, y más de la radio pública también ha habido una transformación importante en la radio o sea, antes había mucha música y hoy hay mucha política o sea, de repente el país se volvió monotemático o sea, éramos uno de los países con más radio musical y de repente se acabó claro, se volvió radio hablada casi todas y la radio musical fue pasando a segundo término hoy en día hay pocas estaciones dedicadas al rock en específico ¿no? porque hay de grupero hay de pop, hay de diferentes cosas pero dedicadas al rock no hay estaciones y por eso tenemos que defendernos unirnos y tratar de seguir apoyando este tipo de proyectos está también Ruth Milka por ejemplo que también tiene muchos años trabajando apoyando el movimiento y somos pocos los espacios que realmente hemos seguido luchando para apoyar el movimiento del rock mexicano y obviamente también has hecho como otra parte también que se me hace muy importante además de brindar este espacio en la radio pues también de alguna forma has aportado a otras cosas como la producción como el video o sea, también trabajas en la parte activa del contenido de la música bueno, hemos tratado de apoyar a algunas bandas haciendo también lo que es el contenido para videos ¿no? hemos hecho entrevistas para que salgan ya también en el canal de YouTube de Discos y Cintas Denver y tratamos de seguir apoyando el chiste es apoyar el movimiento venga oye, y van a celebrar 30 años en el Centro Cívico de Catepec obviamente ya lo has hecho en otras ocasiones o sea, si tienes ya experiencia pero ahorita por ejemplo se pone muy interesante porque es que dices 30 años pero pues ni siquiera ya tiene 30 años o sea, está cabrón bueno, es que vamos a festejar 30 años el 14 de julio en el Centro Cívico de Catepec con varias bandas de amigos es un evento gratuito este, obviamente le damos boletos como para tener un control de la gente que llega pero es un evento gratuito porque queremos que la banda que ha estado con nosotros desde el inicio porque había unos que estaban chavitos hoy ya son papás y meten a sus hijos a escuchar rock and roll y pues queremos que toda la familia vaya a ese evento del Centro Cívico de Catepec el próximo 14 de julio a partir de la 1 de la tarde y trataremos de ir en orden con los grupos trataremos de ir haciendo que sea puntual cada grupo ok oye y por ejemplo digo ahorita ahorita que estabas diciendo eso de las generaciones a ti también como gente de radio pues también te llega muchísimas llamadas muchísimas o sea el cuate que está del otro lado del micrófono se vuelve siempre como alguien muy cercano al público y ahorita que nos dijiste esto de las generaciones como has visto esta cuestión de evolución o involución en nuestra escena musical bueno está muy chido porque imagínate te decía yo antes me oían los chavitos que iban en la secundaria hoy son papás y nos escuchan con sus hijos hemos visto el crecimiento de todos esos chavitos y hoy en día nos da mucho gusto que con 30 años que va a cumplir el programa bueno pues la gente se acerque de diferentes edades a saludarnos a pedirnos una foto a pedir su canción en la estación porque nos hablan para pedir canciones que eso ya no es muy común la gente se va a las plataformas y se ha perdido todo ese tipo de cosas pero seguimos haciendo ese radio de antaño para la banda que gusta de los programas de radio a ti por ejemplo ¿qué es lo que te pone más contento de estar en el programa? o sea ¿cuál es la parte como que donde Ginete dice a huevo? o sea ¿qué chingón? no pues todo o sea es muy chingón tener un programa de radio pero más chingón digo trabajé en radio desde hace muchos años pero he estado en diferentes tipos de estaciones pero hoy en día me siento muy contento porque hago lo que me gusta programo lo que me gusta ¿no? y creo que eso es lo mejor de todo ¿qué? obviamente hablar de 30 años de presta es hablar de huicho también no, mi compadre estuvimos 20 años juntos y decíamos bueno originalmente mi compadre entró eso no lo sabe mucha gente porque yo empecé haciendo el programa con otro personaje que se llamaba Juan Manuel Hernández ok Juan Manuel deja el barco a unos meses y entonces entra huicho conmigo y por eso casi todo el mundo ubica que éramos huicho y Ginete sí, claro pero mi compadrito fue parte importante porque pues siempre andábamos juntos para todos lados y pues nos gustaba mucho el rock and roll y dijimos sobre esta línea nos vamos y así creció todo ese programa fíjate que hace ratito decías de las redes sociales al final pues también te exponen antes era difícil ubicarlos o sea porque sí me acuerdo que los veías a huicho y a Ginete por allá pero pues muchos no te reconocían porque pues eres de radio o sea no te ven pero ahorita pues ya o sea ya te vuelves alguien que la foto que esto que el otro ¿cómo ha sido para ti ese cambio? o sea porque también de repente es así como de güey o sea yo no soy el famoso sí o sea de repente te decía yo que casi no me gustan las entrevistas no me gusta la cámara porque este estoy acostumbrado a que sea como un personaje aparte ¿no? y a veces es claro que andes en la calle y te pidan fotos o que salga yo aquí a la tocada y que esté yo acá atrás y que de repente me estén saludando y pidiendo fotos digo está muy chido es muy chingón pero este como que te sacas de onda porque dices güey yo no soy el famoso los famosos son los grupos ¿no? exacto pero bueno pues te vuelves también parte de la escena y también te vuelves fundamental Ginete ¿qué hay que hacer para esta escena? o sea ahorita es un momento como de mucha oportunidad pero tú con tu experiencia tú desde tu latitud ¿qué les puedes recomendar tanto a los escuchas como a las bandas? o sea ¿qué hay que hacer? bueno los escuchas que sigan apoyando el rock mexicano ajá y a los medios que hoy hay muchos por internet como tú ¿no? y los que hay pocos que hay en la radio unirnos tratar de demostrar que esta escena está viva no quedarnos nada más con lo que nos ofrecen los festivales grandes que es pura basura muchas veces y siempre están repitiendo los grupos luchar porque esta escena vaya creciendo ¿no? y apoyarnos unirnos entre nosotros para que esto pueda crecer más todavía hace poquito o hace no me acuerdo cuándo pero platicábamos exactamente de este merecimiento del rock and roll mexicano el rock and roll urbano como se le conoce de que a lo mejor ya necesita espacios más masivos ¿no? o sea de repente si necesitaría como pues un mini video de latino vamos a llamarle así ¿crees que ya estemos cerca de eso? no pues se podría ser pero sabes que la gente que maneja los destinos de los festivales es gente que está muy amañada son mercenarios del rock ¿no? como les digo yo porque realmente ellos meten a sus amigos hoy en día antes eran las disqueras hoy son las agregadoras y ellos meten nada más a sus amigos tendría que haber alguien que se acercara a la gente de los festivales para proponer bandas nuevas bandas diferentes que puedan crear una escena que vean como funciona y eso haga que los empiecen a invitar a más eventos ¿no? y también bueno obviamente también del lado de los de los músicos tratar de ser más profesionales tratar de tomar en serio la carrera porque esto es una carrera no nada más es hobby o sea los músicos tienen que prepararse estudiar y tratar de hacer algo porque también su música se escucha en todos lados exacto creo que eso es súper importante por favor invítanos otra vez este 14 de julio el 14 de julio estaremos en el centro cívico de Catepec todos juntos para rocanrolear 30 años de presta pero ustedes son parte fundamental de esa historia así que los invitamos al centro cívico de Catepec el próximo 14 de julio de este 2020 allá en el centro cívico de Catepec exacto él es jinete y estamos aquí en la arena López Mateos ¿qué sientes de estar aquí otra vez? bueno ya casi no vengo no es casi años ya casi no salgo porque este ya me da este flojera luego salir ya me canso ya estoy más viejito y entonces este procuro este quedarme en casa o ir solo a los eventos muy especiales si ya realmente voy a cosas muy específicas porque este antes agarraba yo la jarra muy seguido cabrón entonces ya hoy en día no puedo y pues tengo que estarme cuidando ya de edad ya te pega ¿pero qué sientes de otra vez estar por acá? ah no pues se siente muy chido compartir con la gente saludar a los amigos ¿no? tengo muchos amigos del movimiento del rock y me da mucho gusto encontrarme a casi todos bien entonces él es el jinete un personajazo del rock and roll nacional admirado extremamente por mí o sea 30 años de presta o sea no mamen esto es Rocks entonces con salida y con salida y tenemos